Usos de la palabra back Number one, se usa para decir hacia atrás. Example, move your men back, lieutenant. We need space to move. Move your men back, lieutenant. We need space to move. Number two, se usa para dar la idea del retorno. Example, she moved back to Ohio. She moved back to Ohio. Number three, se usa para decir de nuevo, otra vez. Example, we have bought back our old house. We have bought back our old house. Number four, indica la idea de retirada. Example, the intense heat forced them back. The intense heat forced them back. Number five, indica que disminuye la marcha. Example, rein your horse back or you will be in trouble. Rein your horse back or you will be in trouble. Number six, indica que se reduce algo de golpe. Example, we'll have to cut back our expenses if we want to buy a new car. And number seven, indica que se reprime o se contiene algo. Example, what are you keeping back from us? What are you keeping back from us? Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. ¡Gracias!